Encontramos el más bello y tierno ser. Si el mundo entero se uniera para obtener esta hermosa flor, yo sería el primero en cuidar y dar el amor. Muchas gracias. La condición se lo debe visitar a mi hermano, amiga o mujer, que trabaja como amiga. Por lo tanto, aprendamos a vivir en convivencia y que se acabe la violencia. Muchas gracias. Vamos a dar la despedida. Gracias. La siguiente poesía se llama Tu cuerpo es poesía y estará dirigido, por el claro, el cuerpo de la mujer. Tu cuantía y de orgasmo su tardía. Solo entonces tu cuerpo es poesía. Sátira constante de una piel cantante que solicita el desafío de entre noche y vino. Cuando levita o grita, rosa cruel y marchita. Sobre todo cuando tu piel transpira y el deseo camina dentro de aquella gota tibia que por tenucio se tira. Solo entonces tu cuerpo es poesía. Todo les escucha a los poesía y el ambiente caluroso de esta ruta. Los insectos juegan a sus espaldas y a sus testigos de la pareja dividido por un poesía. El último poema se llama No es el sombrero. Los carros pasan lejos, pero la vida. Las manos de la vida despastas, pero les falta coraje y miedo. Mejoré de mi futuro, teniendo los labios atados, arrancando de un caudo las escamas del corazón. Arrastro a mis cuentos, por el amor que hay en todo. No quiero coger $20 a la vida. Notificar y tomar. Antigual es hoy. Todo en mí se desventa. Todo en mí se acaba. Eso lo inscribí como el 95 Este es una muerta correspondida Y tiene ella en el discurso Los amores cobardes no llegan a amores ni a historias Se quedan allí Eso es de Silvio Rodríguez Gracias por ver el video